En celebraciones del día 30 de septiembre, Día Internacional del Traductor e Intérprete, una jornada dedicada a reconocer el valioso papel que desempeñan estos profesionales en la comunicación global. Durante los próximos minutos, exploraremos la importancia de la traducción e interpretación, su impacto en la comprensión intercultural y su contribución a la cooperación global. Los traductores e intérpretes son esenciales para superar barreras lingüísticas y culturales. Actúan como puente que permite la comunicación fluida entre personas que hablan diferentes idiomas y provienen de diversas culturas. En un mundo cada vez más interconectado, la traducción e interpretación son fundamentales para la diplomacia, los negocios internacionales, la colaboración científica y muchas otras áreas. Facilitan el intercambio de ideas y el progreso global. Desempeñan un papel crucial en la preservación de la identidad cultural. Ayudan a que obras literarias, documentos históricos y tradicionales orales sean accesibles a todo el mundo sin perder su autenticidad. La labor de un traductor o intérprete va más allá de la mera traducción de palabras. Deben comprender los matices culturales y contextuales de los idiomas que manejan para garantizar la comunicación precisa y efectiva. La traducción e interpretación requiere habilidades especializadas y formación continua. Los profesionales de este campo se esfuerzan para mantenerse actualizados y respetan estrictos códigos de ética. En celebraciones del día 30 de septiembre, Día Internacional del Traductor e Intérprete.